Hola chicas y chicos, espero y se encuentren bien de salud en sus casas. Nuevamente estoy aquí con ustedes. Pues finalmente es viernes, ¿verdad? Por aquí. Y esta vez les traigo un video acerca de unas compras de segunda mano, como muchas personas o como las personas que ya más o menos me siguen saben que yo soy una persona de las que me gusta más o menos ir a visitar esos, ese tipo de tiendas. Pues esta vez les traigo un video acerca de eso. Y chicas, creo, creo que esta es la vez que yo he hecho más compras en una sola semana de una tienda de esas. Realmente chicas, no había yo comprado así, no había yo encontrado tantas cosas tan bonitas que a mí realmente me encantaron, como esta vez que lo estoy haciendo. Como esta vez que pasó, perdón. Y bueno pues es viernes, vamos a comenzar bien la semana. Para que no se me haga muy largo el video, perdón, voy a comenzar de una vez mostrándoles las cosas que compré. Chicas, realmente yo les recomiendo que vayan a visitar las tiendas de segunda mano porque realmente encontramos cosas muy muy bonitas y baratas. Entonces, para no estar comprando lo que es en tiendas nuevas, se las recomiendo realmente. Y vale la pena, ahora sí que combinar, en este caso comprar nueva, comprar usada, comprar nueva, usada. Porque así pues son un poquito como mujeres más que nada porque nos gusta ir, ya saben, a comprar ropa, zapatos, cosas así. Entonces, pues gastamos y gastamos, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que debemos ahorrar en este caso en cosas así que realmente pues yo lo sé que no son necesarias. Pero en mi caso pues yo me considero una persona ahora sí que quizás viciosa de la ropa en este caso porque es mi vicio, es mi debilidad. Ahora sí, voy a serles sincera, sí, es mi vicio y pues ni modo, ¿verdad? Creo que todos tenemos una debilidad, pues esa es la mía. Y qué bueno porque no es otra peor, ¿verdad? Pero bueno, paso a mostrarles las cosas y voy a comenzar mostrándoles unas cosas que ya más o menos lavé, no las usé, pero las lavé porque las utilicé. No todas las he utilizado, pero sí las lavé. Entonces, ya no van a tener quizás lo que es la etiqueta. No tengo ahora mismo en mis manos el cuadrito que trae, que es un cuadrito de varios colores, que eso significa los precios, que más o menos el costo de la ropa, que es diferente. Pero bueno, voy a comenzar mostrándoles las que ya más o menos yo lavé y las otras que les voy a compartir, pues las tengo todavía exactamente en la bolsa donde me dieron todo y voy a abrirla con ustedes. Bueno, yo solo llegué, sí, yo la vi primero, ¿verdad? Yo las cogí todo, pero la dejé, la dejé por el resto de la semana en la bolsa para aquí mostrárselas a ustedes y no, ahora sí que no lavarla para que esté bien, para que ustedes estén viendo cómo es que yo compré esa ropa y cómo es que está realmente la ropa. Entonces voy a comenzar mostrándoles esta blusa que tengo aquí, que es una blusa muy sencillita. No sé si se logra ver bien allá porque realmente, chicas, estoy mirando que como que la cámara siempre hace un contraste, pero bueno, ya no voy a hablar de eso. Voy a empezar rápido porque realmente son un montón de cosas. Entonces es esta una de las blusas que encontré. Es un rosado neón, no sé si se vea igual, pero es un rosado neón con estas letras que dice aquí Love, que creo que todos sabemos qué significa esto, y tiene así estas tiritas abajo. Esta blusa yo más que nada la compré y me gustó mucho porque yo suelo utilizar luego estas blusas para el gimnasio, entonces me encantó. Además es bien, bien suave y bien cómoda y fresca. Pero bueno, esa es una. Ya la lavé también. Y paso a enseñarles esta, que esta es una blusa bien básica, bien X, pero chicas, me encantó el color. Es un color de los que ahorita más o menos me está gustando mucho. Y esta blusa es bien, bien cómoda, bien suave la tela. Además es una licra tan pero tan cómoda que no pica, no se siente áspera en el cuerpo. Entonces está, bueno, a mí en lo personal a mí me encantó. Además la marca es esta de Alphanie, algo así, que parece ser que es una, no una marca muy cara, pero pues sí, ¿verdad? Entonces a mí me encantó. Y lo que más me gustó fue que con los pantalones de mezclilla se ve muy bonita porque queda aquí, no te tapa todo lo que es hasta abajo. Entonces eso es lo que me gustó porque entre sí se ve la parte del pantalón y la parte de la blusa aquí. Entonces eso me hace, no sé, me gustó. Pero bueno, es esa otra. Y tengo esta otra también, que quizás ustedes van a verla, es bien verde, verde. Pero chicas, amo este color también, me encanta cómo se mira con el color marrón. Entonces esta blusa me la compré también, es una blusa bien X también, igual como les digo. Pero chicas, recuerden que siempre, siempre las blusas sí podemos combinarlas como con una, con una bufanda, muy así como color mostaza en este caso, o un collar, que es lo que le va a dar el toque final a la blusa. Entonces sí, es esta otra, que me encantó. Y esta viene, es de la marca CL, no sé realmente qué marca sea esa, pero me encantó y es así de atrás. Con un pantalón de mezclilla yo pienso que se mira muy bonita. Otra de las que también me compré fue esta sudadera, que realmente chicas, no me, antes me llevaba mucho la atención esta marca de esta ropa, pero últimamente como que la encuentro en todas partes y como que todo mundo la trae. Entonces, como que eso sí no me gustó ya. Pero, pues está muy práctica para lo que es el gimnasio o incluso cuando por ejemplo vas a dejar a los niños al bus, al carro o a la escuela y solo tú pones esto con, ¿qué digamos? Pants o jeans. Y pues está muy cómoda. Además, me gusta mucho el color blanco con estas letras color azul marino y pues está bien, bien calientita. Esa es otra cosa, tiene su gorro y está así. Otra de las cosas que encontré fue esta blusa que exactamente me la iba a poner hoy, pero cambié de opinión y me puse esta otra. Esta blusa que traigo también la encontré ahí en esa tienda. Es de la marca de Aeropostal y me encanta, no sé, es bien bien cómoda. Y me gustó. Además, la manga se puede hacer más chiquita y más larga. Esta es igual más o menos, viene siendo, ahora sí que como tú la quieras, manga corta, así tres cuartos o la manga larga, totalmente larga. Esta es la marca, la verdad, no sé realmente, no sé realmente esa marca, pero pues bueno, me encantó, me encantó mucho este color porque me encanta combinarlo también con el color marrón y con un pantalón, un jeans azul, en este caso bien azul, azul de mezclilla. Y estas camisas están mucho de moda, ya saben que ahorita en el frío. Entonces, pues a mí me encantó los colores, más que nada. Y viene de los dos lados estampada, así. Y pues está muy cómoda, otra cosa, la tela muy bonita. Y esa es otra. Otra de las cosas también que encontré fue este pantalón, que exactamente este sí, no me lo puse, porque realmente me quedó grandísimo, chicas. Incluso todavía tiene ahí lo que es la cosita esa donde vienen colgadas. Pero, realmente me encantó. Es talla, talla 11, y yo realmente pues vengo siendo ahorita talla 7, talla 5, sí, 7 y 5 más o menos. Pero, chicas, este pantalón me encantó. Color menta y está muy padre. Además, hace una fibra bonita en este caso. Quizás me lo ponga yo en otra ocasión o no sé, pero me encantó. No sé si conociera yo a alguien que sea de esta talla, pues creo que se lo daría en este caso. Pero sí, me encantó. Y es, el pantalón está en muy buenas condiciones. No sé si se logra ver desde allá. Es color menta, como les digo, y es como tela stretch. Así. Y, no sé, se ve muy bonito. Se ve muy cuidado. A mí me encantó en lo personal. No sé a ustedes si les guste. Pero este me gustó mucho. Otra de las cosas también que encontré fueron estas dos. Ah, no. Fue esta sudadera en este caso que la tengo aquí. Así. La iba a poner en gancho, pero ya no me dio tiempo, chicas. Entonces, estaba urgida por hacerles el video. Pero sí, es una sudadera muy equis, muy sencilla. Me encantó lo que dice. Es una sirena y pues parece ser que es del año 1989. Pero sí, es así. Y me encanta el color azul marino. Ya lo saben, con el color blanco se ve padre. Entonces, es así. Y está muy calientita. Eso es lo que me gustó. Calientita y muy cómoda. Entonces, es esta. Como la están mirando. Y queda holgadita, ¿no? Es pegada pegada totalmente. Entonces, esa es otra cosa de las que más me gustó. Otra de las cosas que les voy a mostrar. Bueno, voy a comenzar. Aquí tengo la bolsa todavía. Quizás ya se está haciendo un poquito más, un poquito largo el video. Pero voy a tratar de subirle el video en dos partes. Si no, se los voy a tratar de subir ahorita. Así todo. Pero a ver si no me lleva mucho tiempo. Bueno, voy a empezar a sacar las cosas. Este es otro pantalón. Que estos todavía sí no los he lavado. Todavía los tengo en la bolsa, como les dije. Y pues como están viendo, todavía tiene lo que es la etiqueta de la tienda. Es un pantalón como el otro más o menos. Pero este es floreado. Es estampado. Y este al parecer sí me va a quedar. Porque está ya siete, ocho. Que es lo mismo más o menos. Es un estampado floreado con el color de abajo como menta más o menos. Pero chicas, me encantó. Y es un pantalón como si es totalmente hasta abajo. Pero como que te lo puedes poner con unos... Bueno, en tiempo de calor en este caso. Unos sandalias color marrón. Así bien... O unas chanclitas. No sé. Se mira bonito, yo siento. Y es así. Además está bien cuidadito. Como lo están mirando. Dice aquí de la marca es Hot Kiss. Quién sabe. Pero creo que esta marca la venden en una tienda que se llama Ross. No sé. Pero... Pues es así. Como lo están mirando. Y a mí me encantó. Además de que lo estampado sí es mío. Pero no mucho, mucho del mío. Pero sí me encanta mucho ese color menta. Entonces, más que nada por eso fue que me gustó. Otro que les voy a mostrar es este. Que este lo encontré de puro, de puro milagro. Porque andaba yo viendo ropa para mi hija. Incluso también le compré a ella. Pero pues no les traje a mostrar las cosas. Todavía como miran. Todavía tiene lo que es la etiqueta. Este es de la marca de Victoria's Secret. Como están mirando ahí. Y este me encantó. Porque son bien cómodos. Son pants. Como tres cuartos. Así más o menos por abajo de la rodilla. A media pantorrilla. Pero me encantó. Porque pues ya saben que... Tienen todo lo dorado. Como en este caso es mi favorito. Es las cosas mías favoritas. Y pues como ven, tiene letras ahí doradas. Y aquí tiene un número. Es como bordado de pura lentejuela. Y es negro. Entonces, pues a mí me encantan estos pants. Especialmente en el frío. Con unas botas de esas calientitas. Se ven muy nice. Muy padres. Y es así, chicas. Les digo, es como tres cuartos. Más o menos. Llega a media pantorrilla. Lo que es. Pero me encantó. Otra de las cosas que les voy a mostrar son unos chores. Se los voy a empezar a mostrar y les voy a ser sincera. Estos ya me los puse. Son dos. Incluso ya los lavé también. Pero se los voy a mostrar. Fui a comprar, a buscar ropa de gimnasio. Y exactamente fue lo que encontré. Ropa de gimnasio. Y nueva. Estaba nueva. Totalmente nueva. Se ve que la llevaron de una tienda que no la vendieron. O quién sabe. Pero bueno. No sé si se logra ver también el color. Es un rosado. Pero es un rosado fuchsia intenso. Y me encantó, chicas. Además de que son chores totalmente cómodos para correr. Y abajo traen lo que es un calzón. Entonces trae aquí sus cintas para jalarla. O si te queda más largo, más corto, como sea. Y la marca dice aquí que es Sersion. No sé qué marca sea realmente. Pero pues está ahí. Y chicas, me encantaron. Además la tela es stretch. No es de esa tela nailosa. Que hay unos que venden en las tiendas así como Walmart. Que son bien nailosos. Y no me gustan. Estos no. Estos son stretch. Son, estiran. Y me encantan porque quedan bien, bien ajustados a tu cuerpo. Entonces, pues no sé. Me gustaron. Están bien cómodos. Es ese. Y es este color menta. Que también me encantó. Traen la cosita esa de cuando tú sales a correr. Y si sales ya muy tarde o muy temprano. Y los carros vienen y te alumbran. Esos ya saben que es lo primero que se ve. Es esto. Para que vean que realmente hay gente en la calle. Entonces, eso también me favoreció. Este. Y sí. Este es el otro. También traenlo. Traenlo de abajo. Es un calzoncillo. Pero me encantaron, chicas. Además de que tengo tenis de todos los colores. Eso. Ya voy a poder combinarlos con cada color de short. Porque encontré como cuatro o cinco chores. Otro del que también compré fue este. Este sí no lo he lavado. Está viendo la etiqueta ahí. Y este sí lo que no me gustó es que trae abajo una licra. Pero ya opté por quitársela. Se la voy a arrancar. Porque me encantó también, chicas. Este sí es un poco más nailosa la tela. Que los otros. Los otros son como 100% algodón y licra. Pero este sí ya como que es un poquito más nailoso. Y pues trae estas cositas a las orillas. A los lados, perdón. Y es así. Y pues es de la misma marca. Esa licra de abajo no me gusta. Esa sí se la voy a quitar. Pero pues me encantó. Para hacer ejercicio. Yo pienso que está muy bien, ¿no? Y por qué dos dólares. Realmente ahorita les voy a contar lo que pasó con esta ropa. Que no me lo van a creer. Pero sí. Esa sí. Es un rosado fuchsia también. Otro que encontré fue este morado también. Que es más o menos igual que el otro. Todos como que son diferentes la tela. Pero pues en fin. A mí todos me gustaron. Incluso todos los utilizo. Porque pues yo suelo y ya saben que ir los cinco días al gimnasio últimamente. Y pues tengo casi para toda la semana chores. Entonces lo bonito es que están totalmente cómodos. Y eso es lo que debemos de ver en la ropa cuando vamos al gimnasio. Que estemos 100% cómodos. Y es así, chicas. El otro es color morado. También tiene abajo lo que es un calzoncillo. Todos lo traen. Y acá tengo otro que es negro. Totalmente negro. Este también me encantó, chicas. También tiene la etiqueta ahí todavía. Y pues... Ahora sí que para ropa de gym creo que no necesito más. Aquí la tengo ya. Otra de las cosas que encontré también... Oh, fue este otro. Que ahorita van a decir... ¡Wow! ¿Qué es eso? Pero chicas me encantó. No sé. Como que para hacer qué hacer. Está padre, ¿no? Y este... Otra cosa que está nuevo. Traía su etiqueta aquí. Más la etiqueta de lo que es la tienda. Pero está nuevo básicamente. Entonces me gustó. Aunque está así de pequeñito. Pero pues para andar en la casa, ¿qué importa? ¿Verdad? Así este... Así andemos en calzón. Pues estamos cómodas. Como nos sentamos bien. Pero sí me gustó mucho este, chicas. Incluso cuando vamos a la playa. Y otra es pura casi ropa de gym, chamacas. Bueno, no pura ropa de gym, pero más o menos. Es esta. Es negra. No sé qué marca es realmente. Creo que aquí la dice. Tommy Cooper. No sé qué marca sea, pero pues ahí está. Es una marca de gimnasio, yo sé. Pero nunca había oído eso. Este, pero es muy cómoda la camisa. Es una camisa negra. Y va bien pegadita. Entonces como que hace que se vean todos los músculos. Y pues se ajusta muy bonito al cuerpo. Y la tela más que nada, pues es una tela muy, muy, muy bonita. Además de que yo en un video, ya que les hice anterior, les dije acerca de las telas. De la ropa para el gimnasio, que es una ropa totalmente diferente. A la ropa que utilizamos o que solemos utilizar. Que es de algodón. Que luego la llevamos al gimnasio. En este caso este chor. Que no tiene nada que ver la tela para el gimnasio. Entonces es un poquito diferente. Pero bueno, eso es otra historia. Esta es otra que les tengo por aquí. Es una blusa rosada, rosada. No sé si se logre ver allá bien el color. Pero es una blusa rosada. Y es de esta marca de champion, campeón, algo así. Esta marca creo que más o menos es de Target. Yo ahí la he mirado y igual marcarlo también. Pero pues me encantó la blusa. Y está muy cuidada. Me encantó el color más que nada. Es un color muy bonito. Muy rosado, rosado. Y pues es stretch también. Y está en buenas condiciones. Otra que encontré fue esta. Que esta es una verde. Esta chica es realmente yo la considero no para gimnasio. Sino como para andar como aquí en casa. O con un outfit bonito. No sé, ¿verdad? Un atuendo. Y esta es de la marca Ann Taylor. Eso está así. Es stretch. Es muy básica. Como para traer debajo de la otra ropa. O de las otras camisas en este caso. Pero me encantó. Además de que está bien cuidada también. Es así. Y otra que les voy a mostrar es esta. Es un montón. Se está haciendo largo el video. Pero bueno. Es esta también. Es de gimnasio. Esta me encantó. Porque estas blusas son así. Miren. Hacen como que tiene una onda abajo. Si ustedes pueden ver. Está más corta de enfrente que de atrás. Entonces esto hace que se vea como que le da un cuerpo. Como que le da un aire a tu cuerpo diferente. Entonces eso me gustó. Y esta es de la marca de Walmart. La Sunny. Creo ahí está. Pues son marcas ahora sí que corrientitas. Pero lo que más me importó. Es que realmente son cosas que yo utilizo. Mucho. Mucho. Porque la ropa de gimnasio siempre la estoy utilizando diario. Entonces. Es así. Hay que estarla cambiando y cambiando. Y también otra cosa chicas. Que cuando compran cosas así en una segunda. Lo primero que deben de hacer es. Olerle aquí. Si ya huele mal. Porque hay ropa. Cuando vamos al gimnasio. Si hay ropa que ya más o menos se le queda penetrado el olor de lo que son las absilas. No la compren. Eso sí. No. No. Pero si ustedes la compran y la. No. Obvio no van a estar. ¿Verdad? Pero más o menos ustedes se dan cuenta. Porque ustedes. Tocan la tela. Y cuando se siente así como tieso de aquí. Ya no la van a comprar. Porque es algo que ya realmente ya la usaron mucho. Entonces. Es como en mi caso. Yo saco mucha ropa así. Yo ya no la llevo a donar. Lo que hago es. Sacarla. Tirarla. O re usarla. Para cualquier otra cosa. ¿Verdad? Pero bueno. Otra de las que les voy a hablar es de esta también. Esta. Es una negra. Es también para gimnasio. Es muy básica. Normal. Una camisa. Es de algodón. También. Es stretch. Y pues chicas. Como les digo. Me fui a surtir de ropa para gimnasio. Ahí está. Otra de las cosas que les voy a mostrar son tres. ¿Cómo se llaman? Tres bufandas que me encontré. En esa misma tienda. Son de 99 centavos. Eso fue a lo que me lo dieron. Más o menos un dólar viene siendo. Pero me encantaron. Y además de todo. Que son las que. Estas las encuentras en las tiendas. Como Macy's. JCPenney. Walmart quizás. Pero como que Walmart están. Son más chiquitas. Y bien caras. Más caras. Pero estas las encuentras en Macy's. O JCPenney. Y una te viene costando casi 20 dólares. Porque yo las. Yo compré ahí varias que tengo. Tengo como tres. Entonces las compré en un Black Friday. Y me salieron como en 20. 10. 10 y algo. Pero yo las compré por 99 centavos. Además de que son 100% algodón. Bien cómodas. Y no este. No se te salen los pelitos. Así como en las otras. Que luego se hacen bien feas. Esta no. Entonces. Pues me la compré. Hola. Así que para andar bien cómoda. Además de que son colores. Bien. Bien vibrantes. Que a mí me encantan. Me encantan los colores. Bien encendidos. Entonces. Pues no sé. Cómo se vea. Cómo la vean ustedes. A mí me encantó. En lo personal. Pero bueno. Es esta. De 99 centavos. Les digo. Y acá me encontré otra también. Que es de la misma. Más o menos. Viene siendo el mismo material. Que la otra. Solo que esta. Es este color vino. Que se está usando mucho. Perdón. Disculpas. Por ponerla. La esta en frente. Y tapar mi cara. Pero pues se las quiero mostrar. Esas. Sí chicas. Y pues esta. Así no me combinaría. Nada. Que ver con esta blusa. Pero me la voy a poner. Para que ustedes. Más o menos. Se vean un aire. De lo que son. Así más o menos. Y pues chicas. Ya saben. Ya les dije. Cuando ustedes. Por ejemplo. Se ponen una blusa. Bien sencillita. Pero ustedes. Se ponen algo así. Como que le dan. Otro toque. ¿Verdad? A las blusas. Totalmente sencillas. En este caso. Pero pues bueno. Esta es la otra. Y les digo. Están bien bien cuidaditas. Por 99 centavos. Pues quién no ¿Verdad? Esta es otra. Que viene siendo como. Doble vista. Más o menos. Porque aquí tiene flores. Y acá es de la misma que la otra. Pero como que por abajo tiene las flores. Entonces le da otro toque. Y esta es como más. Más que nada como que se enrolla así. Pero me encantó también chicas. No sé. Si ustedes les gustan. Pues vayan. Busquen. Quizás ahí encuentran. Ahí siempre las van a encontrar. Y pues no quizás así. Pero pues. Van a encontrar ¿Verdad? Porque realmente chicas. En las tiendas nuevas. Están carísimas. Y más ahorita. En esta época de frío. Entonces. Se las recomiendo. Otra cosa de las que les voy a mostrar. Son estos zapatos. Que yo se los quería subir en una fotografía a Instagram. Pero dije. Ay no. Porque como que están muy. Muy glamurosos. Muy brillantes. Pero bueno. Estos son estos. Están nuevos. Son de la marca de. De esta tienda. De Charles Ruse. Son así. Me encantaron para diciembre. Porque. Como que siento que en diciembre. Se utiliza mucho lo dorado. Con lo rojo. O lo verde. O. Lo verde así como militar. Más o menos con el dorado. Entonces. A mí me encantaron. No sé ustedes. Cómo los vean. Y más que nada. Pues. Lo que me gustaron. Es que no están muy. Muy usados. Porque cuando están bien. Bien usados. Lo que es este tacón. Se les ve totalmente ya. Volado. Entonces. Estos como que no. Y. Pues. Son a estos chicas. Como se los estoy mostrando. Bien. Bien glamurosos. No sé si se logran ver bien ahí. Bien. Bien brillosos. Creo que sí. Los están mirando. Entonces. Son así. Y pues. Que mami. Yo no puedo usar zapatos altos. Pero pues. Voy a intentarlo. ¿Verdad? Por lo visto. Creo que no les voy a hacer el video. En dos partes. Creo que soy. Voy a terminar con esto. Si es que me apuro. Otra de las cosas que encontré. Fueron estos tres chores. Porque chicas. Anuncio. Desde ahorita algo. Creo que me voy a salir de vacaciones. Este fin de año. No estoy. No estoy totalmente segura. Pero pues. Quizás si salimos de vacaciones. Con mi esposo. Quiere viajar. Y pues. Quizás vamos para tierra caliente. Entonces. No estoy segura. Pero por ahí. Les voy a estar anunciando. Más adelante. Entonces. Este. Pues. Es este. De esta marca. De Límite. Es la marca. Y uno de estos. Pues es este chore. Color menta. Que me encantó. Además de que amolda. Bien bonito al cuerpo. Y saben que los chores de tela de vestir. Nunca pasan de moda. Incluso también los chores de mezclilla. Nunca pasan de moda. Entonces. Pues es este. Y es así. Como les dije. Bien bien cómodo. Otro que me encontré. Fue este. Color khaki. O color beige. No. Color beige. No es color khaki. De la marca Hollister. Como están mirando ahí. Y pues es así. Es un mini mini chore. Pero me encanta. Además de que amoldea. Bien bonito tu cuerpo. Y. Pues ahí está. Además. No está tan gastado. Me gusta la condición del chore. No está muy muy usado. Y pues. Pues quién no. ¿Verdad? Con un cinturón muy bonito. Color marrón. O sea. De ver. Padre. Ya me lo quiero poner. Y aquí que apenas empieza el frío. Pero bueno. Este es otro. Que compré. Este es de la tienda. Este es de la marca. Y. Algo así. No sé. Está deletreado. Pero es esa marca. Entonces. Es así. Y me encanta lo que son las roturas de los chores de aquí. Además también de que es un mini mini chore. Pero pues ya saben. Yo soy amante de los mini chores. Entonces. Es así. Y también lo que hace es que moldea muy bonito tu cuerpo. Y pues ahí está chicas. Ok. Voy a terminar casi. La última cosa que tengo por aquí es un pantalón color mostaza. Que ya tengo uno. Pero el que yo tengo es de una tela como de stretch. Totalmente stretch. Entonces no me gusta realmente muy bien andar así. Porque como que siento que todo se marca totalmente. Este que tengo aquí es más o menos igual. Es stretch. Es el mismo color. Pero lo que pasa con este pantalón. Es. De que es como más gabardina. La tela más o menos es como gabardina. Y no es como el otro que es totalmente stretch. Además el otro es entubado de abajo totalmente. Y este no. Este es un poquito más holgado. Me encantó. Está en buenas condiciones. Realmente no sé si me vaya a quedar. Porque creo que es talla 9. Y antes era esa talla. Pero ya últimamente como que me está quedando grande. Entonces. Pues es así. Pero voy a tratar de ponérmelo. Y en caso de que no. Pues hay a ver qué haré con él. So ya tengo dos en mi mano. Que me quedan gigantes. Pero pues ni modo. Y este. Es de la marca esa de True Fedron. No sé qué marca será esa. Pero bueno. Pues ahí se va. A mí me lo que me gustó fue el color más que nada. Y si está así. Estoy mirando que mis uñas. El color de mis uñas con este color. Combina muy bonito. No sé si se den cuenta ustedes ahí. Pero se hace ver el color bien totalmente. Como que resalta. Así. Chicas. El color que estoy usando. No lo tengo en mis manos. La pintura. Pero acabo de comprar un color de uñas. Que es de la marca Milani. Yo recomiendo esos esmaltes. Realmente. Porque pigmentan bien bien las uñas. Y tiene dos días que me pinté las uñas. Y todavía siguen en su color. No se me han descascarado de lo que es la punta del dedo. O de la uña. Perdón. Pero voy a ver si compro más. Porque me encantaron esos colores. Estoy mirando que hay muchos colores muy bonitos. Que a mí me gustan. Entonces. Como yo soy amante de los colores coloreteados. No me gustan los colores apagados. So. Voy a buscar más. Y ya después les subiré. Una reseña de esos colores. Con la comparación de las otras. De los otros esmaltes. De la marca Easy. Algo así se llama. Easy. Ah no sé. Pero algo así. Entonces después les voy a subir otro video de eso. Bueno chicas. La historia de toda esta ropa. Ahí les va. Fui a la tienda de segunda mano. El miércoles o martes. No recuerdo. Pero fui la semana. Que. Esta semana. Que ya está pasando. Fui. Y en eso. Llegué a pagar a la caja. Yo sabía que iba a pagar algo. Pero. Ahí había alguien. Que. Que siempre. Siempre que vamos a la tienda. Yo y mi hermana. Pues. Es una persona. Un señor. Este. Muy. Muy. Se mira. Su. Buen. Ahora sí que. Cómo se le puede llamar. Su carácter. Totalmente diferente. A los demás personas. Que están ahí cobrando. Porque él. Siempre trata de. De ser equilibrado. Con la gente. Que más o menos. Sabe. Que realmente. Quizás. Lo necesita. O no sé. Pero bueno. En fin. Miren. Lo que pasó. Fue. Que yo pagué. Casi la mitad. De lo que es la ropa. Y la otra mitad. Me la salió dando. Porque incluso. Yo iba a comprar más cosas. Que se me antojaron. Pero ya como que no me alcanzaba. Entonces yo le dije. No. Pues eso no lo quiero. Solamente me da la mitad de lo que es. Lo que más quería yo. Y agarró. Y sin. Así. Sin ninguna pregunta. Echó toda la bolsa. Y pum. Me dio la bolsa. Y me dice. Está bien. Aquí está. Y yo dije. Ah. Yo me quedé así como diciendo. ¿Qué? O sea. ¿Me la va a dar? Y este. Cuando yo me quedé así. De que yo dije. ¿Será que tiene buenas intenciones o no? No era ninguna mala intención. El señor es así. Y.